buen día buen día amigos buenos días buenos días cómo estamos hoy vamos a tratar cómo controlar los ratones sobre su semillero por ejemplo cómo salvar tu semillero la importancia del tema es cómo salvar tu semillero de los ratones si tiene muchos ratones en su casa en su patio y ha hecho semillero y los ratones se lo ha comido bueno ya aquí está sus soluciones que funciona bastante a mí me funciona y por ejemplo aquí hay una técnica tengo la mesa aquí tengo la mesa si voy a dejar la bandeja aquí los ratones fácilmente lo vas a comer la semilla primera técnica que puede hacer sobre la mesa poner un tanque muy largo y después de la mesa el tanque entonces va lo que son la bandeja de la semilla como puede ver aquí está ya naciendo cada semillita como puede ver por aquí semillita de espinaca que ya está saliendo de la bandeja son una forma de salvarlo por ejemplo como puede ver ya aquí también ya ya la lechuga ha salido nacido y está bien así que tengo lo suficiente para semillero como por allá podemos ver la cebollina y después de esto que tenemos cuando ya está más grandecito lo pasamos a este vasito así que y la importancia también porque le he pasado desde la bandeja a este vasito ya les comento después de tener los las plantitas en la bandeja por ejemplo como eso como los otros después de eso después de la bandeja pasarlo a los vasitos porque si a este tamañito vamos a plantarlo los gusanitos en la parcela o en la tierra se lo van a comer así que vamos a estar perdiendo semilla de nada de decir no sirve de salvarlo de los ratones y que los gusanos se lo vayan a comer gratis así de fácilmente en la tierra en la parcela en la cama como le diga usted en su área o su país entonces amigo aquí tenemos cilantro que antes estaba en la bandeja y ahora se encuentra en los vasitos pequeñitos más o menos como puede ver son de una pulgada este aquí los vasitos puede ayudarle sobre calor sobre el frío sobre la humedad y puede crecer suficiente raíces desarrolla bien las raíces en los vasos mientras que las partes de los tronquitos puede crecer lo suficiente para después plantarlo en las camas en este momento se lo puede comer en la cama los gusanos a esa plantica porque son muy suave y muy dulce en cambio cuando ya está más grande lo suficiente grande se puede sembrar y los gusanos no va a dar basto para comer todas las plantas que ha sembrado y usted va a tener éxito con todos los cilantro tomate lo que tenga brócoli lo que sea por aquí tengo también lo que son el apio tengo el apio todo en vaso también las raíces puede desarrollarse muy bien y éste son vasos de que se compra helado para tomar refresco lo utilizo son para para plantar trasplantar apio de segunda fase para después hacer el tercer paso entonces así que amigos oyentes aquí viene el punto más importante aquí viene el punto más importante que es como evitar que los ratones se coman la semilla también tenemos lo que se llama el pepino el pepino todo dependiendo de sus raíces se les va plantando a diferente pote de cada uno así que amigos oyentes y aquí viene donde lo más importante aquí viene el punto más importante que es como evitar que los ratones se coman la semilla de su bandeja así que amigos oyentes póngale cuidado bueno 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 amigos oyentes aquí estamos aquí estamos como puede ver aquí tengo una bandeja con semilla y adentro de un saco así que los ratones viene por aquí puede oler la semilla pero nunca va a encontrarlo y al final se cansa y se va entonces aquí le vamos a mostrar una bandeja que tenemos adentro de un saco o adentro de una bolsa pero lo más primordial es un saco por ejemplo aquí tenemos la semilla hecho en bandeja y puesto adentro de un saco de un bolsa como le quiera decir en su país pero lo importante es que el ratón no se coma la semilla de su casa de la bandeja que es para plantar en su jardín así que amigos oyentes ya puede ver aquí hay una bandeja dentro del saco y como ya ha nacido todo es el momento de sacarlo y ponerle en el sol normalmente como debe ser ya está salvo ya de ahí los ratones no se lo van a comer los ratones les gusta más cuando está la semilla reciente plantado así que amigos oyentes por ejemplo aquí puede ver que está cubierto pero ya le enseñé como el punto principal aquí tenemos otro que está cubierto los ratones puede llegar subirse o leer la semilla pero nunca lo va a encontrar así que amigos oyentes está cubierto y ya también tengo que sacarlo entonces amigos oyentes aquí tenemos uno abierto que acabé de abrirlo y como puede ver aquí tenemos lo que se llama el repollo el repollo rojo el repollo morado así que como puede ver amigos oyentes el repollo morado todos nacieron en la bandeja y está salvo de los ratones también así que ya sabe amigos oyentes es un es un tic para que vaya sabiendo cómo evitar los ratones que se coma su semilla de su bandeja así que si tiene problemas con sus ratones vea este video comparte el video y suscríbase 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 amigos suscríbase bendiciones vamos con más bueno bueno amigos aquí estamos con más como vimos que tenemos cilantro por aquí tenemos espinaca como puede ver sanito y salvo mira los materiales de la tierra suavecito para que ellos desarrollen bien las plantas por aquí tenemos albahaca y por aquí tenemos más semilla que nacieron de adentro de los sacos contra ratones y ya está bien aquí tenemos tomate tenemos bok choy tenemos aquí tenemos dil y por aquí tenemos el hinojo o fennel como le dice y tenemos otros más arugula así que amigos oyentes vamos con más como puede ver aquí tenemos más espinaca puesto envaso son envase de tomar refresco su chichita así que ya sabe no es basura recuerda amigo esto no es basura se puede reciclar y vamos con más y bueno amigos aquí estamos con nueva lechuga para tan trasplantado que va creciendo y también le cuento que como brilla la lechuga está brillando mira esa brillante 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 es porque el secreto está en el vídeo amigos oyentes el secreto para que brille su verdura su tomate su lechuga su cilantro su espinaca está en el vídeo de arturo carpintero así que amigos oyentes con este vídeo le voy a dejando suscríbase amigos suscríbase a mi canal así que amigos suscríbase a mi canal comparte el vídeo con su amigo con todo su amistad y bendiciones cuídase y bendiciones para todos sus hijos para todo su hermano familia bendiciones para todos sus familiares en general suscríbase a suscríbase a suscríbase amigos comparte el vídeo y deja su comentario si alguna pregunta por ahí cuando tengo tiempo le estaré respondiendo bendiciones y le dejo con este vistazo saludo y bendiciones y y y y